...mexicana escasa de nubosidad, por ende escasa de precipitaciones y acaso en algunos puntos del sur y extremo sureste del país, algunos chubascos muy ocasionales, pero con este sistema de alta presión se siguen elevando las temperaturas durante las siguientes 24, 48 horas y también se mantiene de esta manera en gran parte, sobre todo en el noreste destacan estas temperaturas altas. Por ahora nos vamos a esta tarde que tenemos 33 grados calurosos, sin lugar a duda soleado, nada de lluvia como le comentábamos y esta noche un poco más agradable con 23 grados despejado nuevamente. Y así persiste el resto de las semanas, se acerca el fin de semana y ya estamos viendo el panorama, mínimas de 15 grados, así estable con máximas de 34, 33 grados. Muy caluroso, hay que tomarlo en cuenta durante los siguientes días, así se mantiene la historia y no solamente esta semana sino también la siguiente. Y también a nivel del país la cosa se mantiene también alarmante en otros puntos ya que las temperaturas se van elevando casi hasta los 45 grados para Sinaloa para Monclova, Coahuila 44.4, Torreón también estamos viendo la máxima de 43.8, este día martes 13 se alcanzó la máxima de 42.2. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, estamos viendo cómo destaca mayormente en el norte y noreste estas temperaturas máximas a nivel nacional. Incluso el contraste grandísimo que encontramos en Toluca, donde la mínima del día de ayer fue de 4.5 grados por la madrugada, esta temperatura la más baja del país. Así la situación a nivel nacional. Y estamos viendo que en el Estado de México también las temperaturas altas se presentan con 30 grados para Tizapantla, Lepantla, Naucalpan. En Catepec 14 con 32 grados, Texcoco Inés a máximas de 31 grados. Es por eso también que hay que estar muy al pendiente con estas recomendaciones. Hidrátese muy bien, hay que salir de casa protegiéndose con unas gafas de sol, una gorra no está de más atender a los adultos mayores, a los pequeños. Y le recuerdo que no hay que olvidar a las mascotas, no hay que pasearlos, sobre todo de 10 de la mañana. A 5 de la tarde no se exponga donde los rayos ultravioletos son aún más intensos. Refresquese y duchese a medida de lo posible durante las siguientes jornadas. Le recuerdo que el día de hoy precisamente y el día de mañana son muy importantes porque estamos a punto de romper este récord de la temperatura extrema en la Ciudad de México. Son los días potenciales donde se puede igualar o romper este récord. Hay que estar muy al pendiente durante estos días. Son los más calurosos de la semana. Nos vamos a otros puntos. Querétaro 14 con 36 grados. Morelia máxima de 33. Cuernavaca también una máxima de 36 grados. Y así se mantiene también para Guadalajara una máxima de 37. Persiste durante toda la semana. Fin de semana de 36 a 37 grados. Como en Puebla, temperaturas calurosas de 31 grados. Y se elevan viernes y sábado hasta los 32 grados. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente estamos en una luna menguante. Y este sábado le damos la bienvenida a una luna nueva. Que sigan teniendo excelente mitad de semana. Qué gusto estar con ustedes y quédense con nosotros aquí en Telediario. Tenemos más información.